Esta campaña que se llama Para Verte Mejor Argentina, la hacemos desde el año 1988. Estamos viniendo acá a la provincia de Misiones por tercera vez en los últimos cinco años. La verdad es que estamos sorprendidos por la cantidad de gente que está esperándonos afuera, supera ampliamente las expectativas que teníamos. Y bueno, como ustedes están viendo acá, trabajando un cuerpo de médicos, tanto de la Fundación Oftalmológica Argentina como médicos que no son de la Fundación Oftalmológica que vinieron a darnos una ayuda. Estamos hace ya un par de horas viendo pacientes y no mucho más, trabajando muy duro. ¿Ustedes cuánto era la proyección y cuánto han superado la expectativa? Y no sé, la realidad es que arrancamos hace un rato, dar números ahora es muy difícil. Recién entregamos los primeros 300 números y ya entregamos 300 para mañana, a la mañana, con lo cual darte un número ahora es muy difícil. Pero bueno, sabemos que por lo menos hoy 300 vamos a dar. Pero digamos, en lo proyectado, ¿cuántos piensan atender en ese tiempo? ¿Cuánto tienen un número de capacidad aproximada? Sí, nosotros habitualmente cuando hacemos todos nuestros suministros, pensamos en alrededor de mil pacientes. Es básicamente lo que generalmente vemos. A veces podemos atender más personas, pero básicamente planeamos para alrededor de mil. ¿Cuáles son los servicios que ustedes van a estar ofreciendo o que ya les están ofreciendo a las personas? Básicamente lo que buscamos es hacer un examen oftalmológico completo a todos los pacientes que vengan y después de acuerdo a la edad orientarlo para lo que son las enfermedades que son más prevalentes en cada uno. Y en caso que encontremos algo, derivarlo al especialista acá que corresponda para que pueda seguir su seguimiento y si necesita algún tratamiento quirúrgico, lo mismo. A raíz de la experiencia, digamos, previa que ya tienen en misiones, ¿cuáles son las dolencias o males más frecuentes que ustedes han podido encontrar y que están encontrándose en la coche? A ver, lo más frecuente es la falta del anteojo indicado. Sí, eso es la causa más frecuente, digamos, de lo que estamos encontrando hasta ahora. Después, obviamente, que de acuerdo a la edad vamos a ir encontrando distintas cosas, con lo cual en los chicos encontramos por ahí falta de anteojos y por ahí algunas enfermedades de falta del desarrollo y por ahí en los adolescentes también falta de anteojos y ya en los adultos, cataratas, glaucoma, problemas por diabetes o por hipertensión, que son otras cosas muy frecuentes que estamos viendo acá. Digamos, por último, ¿el futuro cómo lo ven? ¿Cuáles son las próximas ciudades que van a estar visitando? Cuéntenos un poco. No, todavía no lo sabemos. Intentamos rotar todos los años en distintos lugares para tratar de brindarles de una manera más equitativa. La Argentina es muy grande y uno no puede abarcar todo y seguramente estaremos visitando acá el norte argentino muchas veces y en algún momento también volveremos por acá. Vamos a decir en estos momentos, sí, porque es una anteojo demasiado caro, ya no se puede comprar. Y si te vas al hospital, los turnos son cada seis, siete meses, ocho veces. Y alguna obra social como yo tengo una que no vale la pena. Y entonces en estos momentos me sirve porque hay cosas que estoy haciendo y no veo, pierdo un segundo así y no puedo trabajar. Entonces como trabajo en construcción y todo eso, para mí viene bien. Me cuesta mucho acceder a los turnos para cuando uno tiene problemas de la vista, como ya verán. Así que yo creo que sí, una oportunidad como esa, la gente se adhiere de todo el todo. ¿Qué les han dicho? ¿Que les van a dar anteojos? ¿Qué más? En el momento no, no van a atender, no van a diagnosticar, no van a hacer la receta, no van a derivar la óptica y ahí tenemos que dejar la receta y el número de teléfono y dentro de 10 a 15 días recién no van a estar los lentes. Ellos nos avisan para retirar los lentes. Igual tenemos que seguir esperando más, pero las cosas que no atiendan y obtener los lentes gratis, más para los chicos y la gente grande. ¿Con cuántos has venido tú? Yo con dos chicos, dos varones, de 12, 11 y yo, los tres que tenemos miopía y que no tenemos que atender. Muchísimo, porque por ahí a nosotros no nos alcanza para comprar, para mí y para mi esposo, entonces esto nos viene muy bien. ¿Son muy caros los lentes aquí? Muy caros, muy caros, muy caros, imposible comprar, aunque queramos comprar, pero imposible comprar. ¿Qué le diagnosticaron? No, no, por ahí no me dijo nada, el médico no me dijo nada. Y por último, cuénteme, ¿por qué es importante en una situación, digamos, de crisis económica como la que vive Argentina, ese tipo de actividades como campaña? Porque nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, digamos. Si yo fuera por mí y no puedo comprar, entonces esto nos ayuda un montón económico. Y obviamente que para ver también. Y de ayudarme con el loco, porque es el primero que tenemos que hacer, o sea, tenemos que ver, no podemos andar sin la vista. Ese para mí es como una bendición de Dios, que tenemos ahora esta campaña que nos ayuda, por lo menos a los pobres, que no podemos tener un anteojo, porque sale caro ahora el anteojo. Entonces, por eso estamos muy agradecidos. Yo de corazón le agradezco a todos, tanto a los gobiernos como a todos los que están en esta campaña, porque tienen la amabilidad de darnos, ese, por lo menos a los pobres. Nosotros, ese yo le digo que siempre, que sigan adelante. Me dijeron que tengo que hacerme ahora, a ver, el doctor me va a hacer un fondo de vista, para ver por qué yo no veo bien, qué es lo que tengo, por qué no me veo bien. Ahora me puso unas gotas nada más, pero me dio un anteojo para yo poder leer, que yo no podía leer, no podía hacer nada. Ahora, gracias a Dios, con esto yo puedo ver para leer, para mirar a uno así, o por lo menos ver la gente que camina en el camino, que se yo cuento para andar, necesita toda la vista, y eso le agradezco mucho. Y la verdad que está bueno, porque hay mucha gente que no tiene el acceso a comprar celos anteojos, y más si no tenemos cobertura social, es una buena oportunidad para toda la gente. ¿Se considera que es bueno en estos tiempos de crisis económica? Sí, sí, porque un anteojo está entre 4.000, 5.000, y también depende del problema que vos tengas en la vista, ¿no es cierto?